El día de hoy hicimos lo que es competencia de natación, en donde tuvimos la participación de 16 jóvenes, a partir de 16 años, participaron 16 personas, quienes obtuvieron premios de 1.500, 1.800 cordobas, patrocinados por el Instituto Nicaragüense de Turismo. También tuvimos el Bluff Point Hiking Adventure, en donde más de 30 personas participaron en esta aventura, lleno de mucha adrenalina, en donde recorrieron uno de los puntos de más belleza natural de nuestro municipio, que es el Bluff Point. También obtuvieron premios en efectivo por parte del Instituto Nicaragüense de Turismo. Esta es mi segunda vez que estoy participando y me gusta mucho y voy ganando la segunda vez. Quisiera que bastante gente conozca más la isla, por sus playas bonitas que hay, y cosas así, y hay bastantes actividades en el tiempo de este, como en este año.